Chicos, nuevamente aquí con los temas de Aprendo en Casa. Pero antes vamos a pedir a nuestro Sagrado Corazón de Jesús que pues pare esta pandemia que todo el mundo estamos padeciendo y que las personas que se encuentren delicadas de salud le dean mucha fortaleza y salgan de este problema. Y también pidiendo por cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno chicos, el propósito del día de hoy es que ustedes aprendan la importancia de las festividades religiosas que tenemos aquí pues todos los cristianos para fortalecer nuestra fe. Nuestra fe, ese amor a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso y a su Hijo Jesucristo. Entonces, el tema del día de hoy es festividades religiosas. Muchas son las festividades que nosotros podemos observar y conocer. Pero no confundamos festividades religiosas que son netamente de nuestro Señor y las, ¿qué te digo? Las fiestas populares que nosotros podemos vivir en nuestra comunidad. ¿Correcto? Entonces, vamos a empezar hablando acerca de los acontecimientos que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, ¿no? Por el demonio. Pero Él fue tentado, pero no cayó en esa tentación. Es ahí donde nosotros tenemos que ir fortaleciéndonos. Pero luego, Él pues, de acuerdo al plan de salvación de nuestro Señor Dios, Él ya tenía esa misión de morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y aquí vemos todo lo que Él tuvo que sufrir y padecer. Pero luego, Jesús dijo, ¿no?, que Él va a construir, reconstruir su iglesia después de tres días. Pero la gente se preguntaba, ¿y cómo lo va a hacer si ya está muerto? ¿Por qué? Porque aún estando Jesús en la tierra, muchos no tenían fe o no creían en Él. Pero luego, Jesús, al tercer día, resucitó, ¿no?, resucitó y comenzó a parecerse a varias personas. ¿Para qué se le parecía a varias personas? Para que ellos tengan fe. Y uno de sus apóstoles le dijo, ¿no?, ¿eres tú mi maestro? Y Él le dijo, ¿acaso no ve mis manos? Y comenzó a enseñarle las heridas que tenía en las manos y en los pies. Entonces, imagínense, uno de sus apóstoles aún dudaba. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Entonces, por eso nosotros también a veces dudamos. Pero para eso está todo lo que está escrito en la Biblia y las festividades que nos hacen recordar todo lo que el Señor hizo y dejó para cada uno de nosotros. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo 40 días en la tierra manifestándose y diciendo, aquí estoy, estoy presente, soy yo el Hijo de Dios, Él subió a los cielos. Ojo, Él sube solo. ¿Por qué? Porque tuvo dos naturalezas, una divina y una humana. La humana es porque Él tuvo sed, tuvo hambre, tuvo calor, tuvo frío y divina porque Él hizo los milagros. Y uno de ellos es, pues, que Él suba solo a los cielos, que está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿En qué oración decimos eso? En el credo, ¿no? Está sentado en la derecha de Dios Padre y desde allí debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, después de 40 días de la resurrección de Jesús, Jesús sube a los cielos. 40 días. Pero antes de subir a los cielos, Jesús le dijo a los hombres, yo voy a enviar a un paráclito, voy a enviar a un abogado, a un protector, a un auxiliador. ¿De quién se está refiriendo? Del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que estuvo presente en el día que lo bautizaron. Ese Espíritu Santo que estuvo presente en cada momento. Entonces, ¿cuándo le envió? 10 días después de su ascensión. ¿Y cómo se llama esa festividad? Se llama Pentecostés. Luego de ahí, festejamos la Santísima Trinidad. ¿Quién es la Santísima Trinidad? Son tres personas distintas en un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ven y Yesenia? Entonces, ¿son tres dioses que hay? No. Hay un solo Dios verdadero. Pero dentro de él hay tres personas distintas. Y en último, celebramos la festividad del cuerpo y la sangre de Cristo. Que viene a ser la Sagrada Eucaristía. Esa Sagrada Eucaristía, jóvenes, que tú y yo, pues, lo recibíamos todos los domingos. Por esta pandemia no lo podemos hacer. Pero en casa, cada uno de nosotros, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y tenemos a Cristo en nuestro corazón. Muy bien, jóvenes. Entonces, cuando nos envió Jesucristo, el Espíritu Santo, nos los envía con lenguas de fuego. Y en esas lenguas de fuego vienen sus dones. ¿Cuáles son sus dones? Tenemos temor de Dios, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, ciencia. También nos envían sus frutos, ¿no? Acá tenemos doce frutos del Espíritu Santo. Miren, acá está. El Espíritu Santo se representa por esa palomita. Muy bien. Entonces, ya ahora ustedes conocen las festividades solemnes religiosas para fortalecer nuestra fe. No podemos darle una fecha exacta. Miren, en tal fecha se celebra Pentecostal, en tal fecha no. Esto va a variar según la festividad de la Semana Santa. Muy bien, jóvenes. Entonces, ya les estoy enviando por audio las actividades que ustedes van a realizar. Y terminamos con esta canción de agradecimiento a nuestro señor. Quiero cantar una linda canción para aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. La felicidad, sólo en él yo encontré esa paz que busqué, sólo en él yo encontré la felicidad. La, 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 la la felicidad, esa persona que está en cada momento de nuestras alegrías, en cada momento de nuestra tristeza, aquella persona que nos da mucha fortaleza. ¿De quién estamos hablando? Del sagrado corazón de Jesús, que es el mismo Hijo de Dios. Entonces terminamos dando gracias a nuestro Señor. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.